Hola amigos del canal para estudiar matemática, física y química con amigos en familia y con Ricardo Bueno, vamos a hacer un cálculo con números reales Acá tenemos 2 raíz de 50 más 1 tercio raíz de 32 más 5 sobre raíz de 2 menos 1 Bueno, vamos a comenzar por trabajar con la raíz de 50 A ver, ¿cómo la podemos trabajar? Si tomamos al 50 y lo descomponemos en factores primos Al 50 lo podemos dividir por 2 Nos da 25 Al 25 lo puedo dividir por 5, ¿verdad? Me da 5 Y si al 5 lo divido por 5 me da 1 Ahí tenemos la descomposición 5 por 5 es 25, por 2 es 50 Bueno, ¿qué tiene de importante? Que aquí fijate que en esta cuenta que te acabo de hacer 5 por 5 es 25 por 50 Aquí tenés un 5 al cuadrado O sea que la raíz de 50 es la raíz de 5 al cuadrado Multiplicado por 2 Bien, como la radicación es distributiva con respecto a la multiplicación Yo tengo raíz de 5 al cuadrado Yo tengo raíz de 5 al cuadrado multiplicado por raíz de 2 Y aquí que tenés raíz de 5 al cuadrado La raíz con el cuadrado se simplifica y te queda 5 raíz de 2 Ahí quedó cerrada la raíz de 50 5 raíz de 5 Bueno, vamos con la raíz de 32 A ver, la raíz de 32 Hacemos lo mismo 32 lo vamos a descomponer en factores primos Al 32, ¿por quién lo puedo dividir? Bueno, siempre que el número sea par lo podréis dividir por 2, ¿no? Lo divido por 2 y me da la mitad 16 Lo divido por 2 y me da la mitad, que es 8 Lo divido por 2 y me da la mitad, que es 4 Lo divido por 2 y me da la mitad, que es 2 Y al 2 lo divido por 2 y me da la mitad, que es 1 Quiere decir que la raíz de 32 puede ser escrita como Fíjate Aquí tenés 2 por 2, 2 al cuadrado Por 2 por 2, nuevamente 2 al cuadrado Y este último 2 no pudo formar cuadrados, así que lo dejamos solito como perro malo Bueno, si hacemos distributiva nos queda raíz cuadrada de 2 al cuadrado Por la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por la raíz de 2 Aquí podemos simplificar los cuadrados con las raíces Y nos queda 2 por 2 y por raíz de 2 O sea, 4 por raíz de 2 Y ahí cerramos la raíz de 32 Bueno, con estos cálculos que hemos hecho vamos a venir al ejercicio Nos queda 2 por la raíz de 50 La raíz de 50 vimos que era 5 raíz de 2, ¿verdad? 5 raíz de 2 Después tenemos más un tercio de la raíz de 32 Que es 4 raíz de 2 O sea que es un tercio por 4 raíz de 2 ¿Ven lo que hago, no? Reemplacé la raíz de 32 por 4 raíz de 2 Y ahora nos queda una racionalización de denominadores Nos queda 5 sobre raíz de 2 menos 1 Vamos a hacer una cosa Cuando racionalizamos binomios con raíces Vamos a colocar multiplicando numerador y denominador por el binomio Pero cambiándole el signo Raíz de 2 más 1 Sobre raíz de 2 más 1 Fíjense que cambiamos el signo del binomio Bueno, a ver No se pierdan que acá tenemos un término Acá tenemos otro Y otro Son tres términos, ¿no? El primero El segundo Y el tercero Bueno, vamos con nuestro primer término Tenemos 2 por 5, 10 10 Raíces de 2 Vamos al segundo término 4 por 1, 4 4 tercios Raíz de 2 Bien, vamos ahora con el desarrollo de la racionalización de denominadores Aquí tengo que multiplicar 5 por raíz de 2 Me va a quedar 5 por raíz de 2 Y 5 por 1, que me va a quedar 5 Vamos al denominador Bueno, tenemos A menos B por A más B Siempre que multipliques A más B por A más B Te va a dar A cuadrado menos B cuadrado Es decir, cuando vos tenés Vos, esto está hecho a propósito Fíjate que No elegimos acá Para multiplicar y dividir numerador y denominador Para multiplicar aquí No elegimos cualquier número Teníamos A menos B ¿Qué pusimos? A más B y A más B Claro, si vos multiplicás A menos B por A más B Te va a dar A cuadrado menos B cuadrado Es la diferencia de cuadrados Siempre que multipliques A ver, vamos a anotarlo acá Siempre que multipliques A más B por A menos B Te va a dar el primero al cuadrado Menos el segundo al cuadrado Y si vos multiplicás Raíz de 2 menos 1 Por raíz de 2 más 1 Te va a dar raíz de 2 Al cuadrado Restado, siempre restado 1 al cuadrado Es decir, el primero al cuadrado Menos el segundo al cuadrado Bueno, eso es lo que llamamos Si hacés distributiva Multiplicás raíz de 2 por raíz de 2 Te da raíz de 4 Raíz de 2 por 1 Te da raíz de 2 Menos 1 por raíz de 2 Te da menos raíz de 2 Que con el anterior Se cancelan Porque son dos números Iguales restando C Y menos 1 por menos 1 Te da menos 1 También sale por distributiva No hay problema Bueno, sigamos A ver Nos queda 10 raíz de 2 Más 4 tercios raíz de 2 Y a ver ¿Qué nos queda aquí? Aquí nos queda 5 raíz de 2 Más 5 Y fijate lo que queda Como denominador Aquí cuadrado Se cancela con la raíz Te queda 2 1 al cuadrado es 1 2 menos 1 es 1 Así que no hace falta No es necesario Dividir por 1 Si te quedan Un número distinto de 1 Suponete que te quedas Un 4 Un 7 ¿Eh? Todo dividido Este Esta expresión Hace distributiva Para poder hacer las cuentas Con las raíces Suponete que hubiese quedado Sobre 7 Hubiéramos hecho 5 séptimos Raíz de 2 Más 5 séptimos Bueno Acá puse raíz de 3 Y raíz de 2 Bueno Listo Ya estamos en condiciones De operar Por lo menos Todas las raíces Lo único que necesitamos Es que todas Los términos Tengan el mismo denominador Acá el denominador Es 3 O sea que vamos a tener Que aquí En el 10 Multiplicar su numerador Y su denominador Por 3 Y el 5 Lo mismo Su numerador Y su denominador Por 3 Si al 10 Lo multiplico por 3 Me queda en 30 Fíjense que Como es un 10 entero Su denominador es 1 Si lo multiplico por 3 Me va a dar 3 ¿No? Alta Claro 30 Dividido por 3 Es 10 No cabe duda Bueno Al próximo Termino Lo dejo como está Porque tiene el denominador 3 Bien Aquí Al 5 Lo multiplico por 3 En su numerador Me da 35 15 Perdón 30 Cualquiera Dije ¿No? 5 por 3 15 15 Y a su denominador Que es 1 Lo multiplico por 3 Y me da 3 Y con el 5 No hago nada ¿Por qué? Porque al 5 No lo voy a poder operar Con raíz de 2 Porque bueno No son semejantes ¿Verdad? Yo raíz de 2 Solamente lo puedo sumar O restar con otro Que tenga raíz de 2 Bien Hagamos las cuentas Aquí tenemos 30 Y 15 Son 45 Y 4 49 O sea que tenemos 49 Tercios Raíz de 2 Y a esto hay que sumarle 5 Que no lo podemos operar Porque no tiene raíz de 2 Y ahí quedó finalizado Nuestra operación Bueno Espero que haya quedado claro Cualquier duda Me la hace llegar al Facebook MFQ Ricardo Y te la voy a responder A la mayor brevedad posible Bueno Ha sido un placer Compartir este tiempo contigo Y te agradezco Que me haya permitido Acompañarte En esto Y me podés pedir Los videos que necesites No es nada Del otro mundo Es solamente Entender un par de cositas Y bueno Y ponerlas en práctica Nos vemos en la próxima Chau chau Chau